El gobierno de Bolivia informó sobre una operación antidrogas en la que consiguieron decomisar cerca de dos centenares de armas de fuego en un depósito en el principal aeropuerto del país, lo que resultó en el despido del director regional de la Administradora Estatal de Servicios Aéreos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el caso y enumeró cada uno de los elementos decomisados ante los medios en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país. Producto de este operativo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha logrado el secuestro de un DVR que nos va a proporcionar mayor información, un router de Wi-Fi, bastantes documentos que serán sujetos a análisis, un vehículo tipo camión marca ya color blanco con placa de control 3849FLK y 14 cartuchos de arma de fuego y así también el secuestro de un arma de fuego. El funcionario indicó que la operación fue ejecutada la semana pasada por la División Regional del Grupo de Investigación de Casos Especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en un almacén del Aeropuerto Internacional de Birubirú. Además del caso de las armas, el ministro de Gobierno también entregó los resultados de otras seis operaciones antinarcóticos que adelantaron en los últimos días en la región, en la que incluyeron decomisos de cocaína, marihuana, vehículos y sustancias controladas, entre otros. Es el secuestro de armas de fuego en atención a un operativo efectuado por la División Regional del Gise Oriente, también dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra Narcotráfico, donde el pasado 20 de septiembre de la gestión, en curso aproximadamente a las 8 menos cuarto de la noche, a las 19.45, Gise Oriente, con destino al Aeropuerto Internacional de Birubirú, realiza una revisión al almacén número 20 a efecto de verificar 41 cajas de cartón que, luego del pesaje correspondiente, dieron a más de 1.060 kilogramos. Realizando la revisión de este tipo de cajas, se logró secuestrar 100 fusiles tipo AK-47 marca Daglioglu, calibre 7.62, 80 fusiles marca Zulung Arms, perdón, son escopetas calibre 12 mayor, cuatro fusiles M4 calibre 9.19 marca Agda Cidad, dos marca Cidad, su fusil tipo SMG y cuatro fusiles M4 calibre 5.56. Estamos hablando de 192 armas de fuego evaluadas ya en el mercado interno, en más de 668 mil dólares americanos. Producto de este operativo, la Fuerza Especial de Lucha contra Narcotráfico ha logrado el secuestro de un DVR que nos va a proporcionar mayor información, un router de Wi-Fi, bastantes documentos que serán sujetos a análisis, un vehículo tipo camión marca Jack, color blanco con placa de control 3849 FLK y 14 cartuchos de arma de fuego y así también el secuestro de un arma de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!